muy buenas chicos como están siempre bien estamos capítulo más de 15 impact el día de hoy vamos a hacer las tiradas por putado tenemos por ahí unos 70 de ese hito a realmente lo que me interesa es sacar una logramos sacar varias versiones de este desayuno por mí mejor pero me conformo que me salga un toma me conformo con que salga aún más ayuda para probarlo y hasta ahí si sale algo más pues tiraremos al banner de el arco que quiero armar a sara precisamente va a servir para la composición que quiero usar con sal yo así que vamos a ver qué sale vamos a empezar por aquí y vamos a empezar a pedir unos 10 así rico iguales a ver qué sale 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 que viene vale ya tenemos la sacrificio a nivel 2 no era lo que quería pero espero que no me salgan puras armas porque entonces si no voy a molestar muchísimo y que salga por lo menos un asayo y un toma a ver mis tiradillas como nos va un papá se viene toma a casa la primera por esa parte estoy contento le salió rápido con lo cual no hay tanto problema esa ayuda recuerden que en mi caso yo tengo asegurado el el ajustado por eso no hay tanto expectativa ni nada y nos sale antes que mejor si sale después pues otro mejor pues veremos qué más nos sale a ver ya salió en la cuatro estrellas salió bueno mira toma nivel 2 vale yo tengo mucha suerte y bueno no voy a hablar porque me voy a me voy a me voy a quemar vale este tengo mucha suerte voy a decir tengo mucha suerte con los personajes mi hija de su pinche madre se vinieron al tercero me cago en dios con conjuntado se viene una tercera o sea que ya perdí mi 50 50 vale nada y asegurado es la primera vez que me sale un campeón a los 30 deseos es la primera vez que me sale un campeón a los 30 deseos cuál a mí me trajo una salió bolsa vale y si mo ha salido perfecto a la jugada vale lo ideal es que me quedara hasta aquí pero no queremos conseguir sayo c1 vamos a vamos por las áreas según por las áreas según no se pueden se puede se puede la salió segundo aquí me salga esa salió segundo no vamos al banner de armas nunca me he ido al banner de armas sería la primera vez en la historia no salve la espada para sayo o tamad y me sale esta cochinada y va la verdad buena ya la tengo ahora quiero mis años e 1 mis años e 1 me conformo con según la tira aquí ayuse 1 ayuse 1 por favor vamos no se haga de rogar empezamos con la diona que por sí la odio la voy a odiar más con ganas los chicos chicos la suerte por favor en chat todos vamos salió la sayo se está haciendo de rogar vale vamos a pedir otro día ya vamos a terminarnos aquí yo quería el banner de armas pero la sayo no me deja viejita se viene la sayo a casa ni tan mal eh ni tan mal vamos 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 a calentar este de acá a ver que nos sale aquí a ver que nos sale aquí y es genial que me saliera una jean aquí bobo me cago de risa y me pongo el tal como niña loca te lo juro ya sabía yo que no vení me va a salir mucho decir de la de la jean que salga aquí me salió de cuatro estrellas otra sayu creo no que mucha suerte vale me sirve para mejorar el que ya tenía solamente no me salió nada no salió nada ahora vamos a calentar nunca he pedido aquí vamos a calentar el de armas vale sabía que no iba a salir muy lógico que saliera pero bueno que me salió de cuatro es el mejor pero bueno pero es que me hubieran dado algo que oye el arma de desayun me hubiera servido más pero y vamos a pedir aquí vamos a pedir dos más uy casi me pongo me a loco digo que si brillo bueno las dos armas hubiera yo tirado en el baño de tartaglia al fin de cuentas me iban a salir de favor siempre sale las dos armas nuevas dos armas que podemos testear a ver si son buenas vale calentar uno de personaje uy pero pide 900 y cachas dos que demasiadas uff le dije bien el cinco estrellas vale y yo no farmeé para esas armas nuevas dios por eso me salieron ese libro estaba saliendo mucho en este banner bueno ahí se acaban mis tiraditas chicos muchísimas gracias espero que se hayan divertido han salido los dos nuevos libros dos nuevas armas nos han salido la constelación de jutao nos han salido la primera constelación de toma que era la más importante es la más importante ya lo vamos a testear han salido las dos desayun ya con lo cual estoy feliz con que me voy a hacer de la primera ya tenemos una especie de benito por así decir así que está bastante bien y ahí nos han salido cuántas de esta cochina me han salido dos ya casi la tengo en c6 que no lo voy a usar nunca pero bueno y ya está chicos ha sido mi tirada espero les haya gustado el vídeo muchísimas gracias por haber estado aquí yo soy Bill me despido y nos vemos hasta la próxima no sin antes de decirles salgan a su oficial si hay muchas ganas de estudio y nos vemos hasta la próxima bye